El presidente municipal Pedro Joaquín Derguí dijo que con la misma cantidad de recursos que le fueron entregados a la administración de Perla Tum por el gobierno del estado, lograron hacer de este carnaval 2019 uno de los mejores de la historia de Cozumel, porque ellos no desviaron el dinero. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo porque con los mismos recursos, los mismos recursos que el gobierno del estado le dio a la administración pasada, fue con los cuales hicimos este gran carnaval, nosotros no desviamos recursos, nosotros sabemos la importancia del carnaval para los cozumeleños y lo que considerábamos era que era importante varios puntos. Uno, que los recursos fueran meramente a apoyar todo lo que conlleva esta gran tradición. Dos, que dejáramos la política de fuera y que tomáramos esto como una inversión, una especie de capital semilla para restablecer el carnaval que desgraciadamente iba a la baja en los últimos dos años y con esto poder seguir manteniendo y tener un carnaval a la altura de lo que es este gran polo turístico, porque no puede ser que fuéramos este gran polo turístico que recibe más de 7 millones de visitantes ni que tuviéramos un carnaval tan tan raquítico. Entonces yo creo que cumplimos con el objetivo de mostrar un carnaval a la altura de lo que Cozumel se merece. Comentó que ya están en los preparativos de las fiestas del Cedral 2019. Apenas ayer tuvimos una pequeña pre-reunión. Obviamente que también tenemos que enaltecer esta feria. Sobre todo tenemos ya un acercamiento ahí con algunas asociaciones para recuperar el tema ganadero, que es una base muy importante de esta feria. Y también recalcar el lado religioso también es muy importante. Lo que estamos estableciendo en nuestra parte es a partir del 28 de abril, que tengo entendido debe ser sábado, desde el sábado 28 de abril hasta el domingo 5 de mayo. Está llevando actividades ahí. Estamos contemplando de dos a tres grupos musicales importantes y se los daremos a conocer dentro de poco. Habló del incremento de las tarifas al cruce de barco anunciado por la empresa Ultramar. Sí, no tengo un comunicado oficial. Hemos visto lo que se ha manejado en la prensa. Pues sí, no nos gusta nada que se incremente esto. Había un compromiso en las navidades de hace mucho tiempo, desde la etapa de campaña de no aumentar el precio, al menos por un periodo de un año. La verdad es que sí, ya se venció ese periodo de un año, pero no tengo todavía un comunicado oficial. Pues vamos a trabajar en eso, a ver si es posible, aunque no es parte de nuestra competencia. Ustedes saben que esto es regulado directamente con Marina Mercante, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con Apicro. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias por ver el video.